Hay veces que mi alma baila tangos con la soledad Y necesito de tablar tu amor para hacerme a ella en mi tempestad Pensando en ti, paso el día pensando en ti Enséñame a escuchar tus labios al leer el sol Llévame a donde los sueños fabrican tu voz Pensando en ti Duermo en odio pensando en ti Duermo en odio pensando en ti